El Hacen Luna Tia Silu es un manicomio que radica en una pequeña ciudad estadounidense y sus terrenos forman parte hoy en día de la Universidad de Ohio. Funcionó entre 1874 y 1993 y en él se practicaron todas las atrocidades que caracterizaban a la psiquiatría de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lobotomías, hidroterapia, electroshock, uso de drogas psicóticas de forma indiscriminada, medidas atroces e ineficaces que se pensaba que servían para tratar a pacientes que en muchos casos ni siquiera sufrían enfermedades mentales. El manicomio de Hacen estaba lleno de personas con discapacidades fíticas, trastornos neurológicos como la epilepsia o que sufrían adicciones. En los primeros años de la institución, la principal causa de enfermedad, según la propia documentación del centro, era la masturbación. En el suelo del ático se puede observar en la actualidad una mancha indeleble que dejó el cadáver de Margaret Chilling, una interna del manicomio que según cuenta la historia local, desapareció durante un mes y apareció muerta como por arte de magia, dejando una misteriosa marca que nadie logró borrar. Chilling es conocida como el fantasma más célebre de Ohio. Estuvo internada en el hospital por sufrir demencia. Algunos aseguran que era solo sordomuda y eso pudo ser razón suficiente para estar encerrada. La mancha de su cadáver permanece a resguardo de los curiosos. No hay semana en que algún grupo trate de colarse en el edificio para observarla de primera mano y por supuesto circulan todo tipo de rumores sobre su carácter sobrenatural, como aquellas personas que la tocan sufren una maldición y acaban suicidándose. Según explica Alison Stein, en un extenso reportaje en pictorial, muchos de los pacientes del frenopático tenían permiso para vagar libremente por el hospital y sus jardines durante el día. Ocasionalmente, algún paciente se perdía en el bosque o se quedaba a dormir en el jardín, pero siempre aparecían hasta que una noche de diciembre, Chilling desapareció y nadie fue capaz de encontrarla. Creyeron que se había suicidado. En enero de 1979, un miembro del personal de mantenimiento encontró su cadáver. Estaba en medio del suelo en una habitación del ático, donde supuestamente ya la habían buscado. Su cuerpo estaba desnudo y sus ropas estaban apiladas sobre el alfizar de una ventana. Tras levantar el cadáver, vieron que se había formado una mancha en el suelo. Los operarios del sanatorio trataron de borrarla, rascando el cemento, pero fueron incapaces. 40 años después, la mancha sigue siendo perfectamente visible. Un artículo sobre el caso, fechado el 16 de enero de 1979, cuenta que Chilling estaba viva cuando subió al ático, aunque no consiguieron explicar cómo las puertas se cerraron automáticamente por fuera. ¿Llegaría la policía a investigar el caso? ¿Se realizó una autofía en condiciones? Para esas preguntas nadie tiene una respuesta. Supuestamente, dado que se trataba de un centro estatal, debía ser la policía de Ohio la encargada de investigar el asunto. Pero no hay ningún archivo sobre el caso en sus ficheros.